Mi estimado amigo, el doctor Nastra, en una entrevista, en su plataforma, yo tengo mucho tiempo refiriéndome muy bien al doctor, y no respondiendo absolutamente nada, ni lo voy a hacer ahora tampoco. Él volvió a remeter en mi contra, que yo no quise, que esto, lo otro. Lo que pasa es que yo no estoy por view, mi amor. O sea, no, los views no pueden ser. Y es cierto que tú das todos los números del mundo, pero yo no me voy a sentir bien tú acabándome en un grupo de WhatsApp, tú diciéndome cosas impublicables, sin razón, y después yo me siente contigo a compartir. Eso no. No, hermano. Mi amor sigue siendo el mismo, mi cariño sigue siendo el mismo, pero yo no necesito los views, yo necesito paz y felicidad.